Cuando me dejes de amar Se van a secar los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me miren lloras Y le pido adiós Pero a él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Chiquita Y le pido adiós Pero a él solamente Y le pido adiós Y le pido adiós Y le pido adiós